Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Pues ya estamos en la etapa final del curso de Moodle y hoy nos corresponde hacer, pues ya crear un cuestionario. Esta es una de las partes más importantes en un curso y vamos a hacer todas y cada una de estas. Hay varias opciones que les voy a ir indicando. Entonces, bien, en estos exámenes, pues ustedes van a poder agregarle todo tipo de preguntas. El examen lo pueden configurar y aplicar una, dos o tres veces, muchas veces o en diferentes etapas. Pueden limitar el tiempo y obviamente, pues es para que se califique automáticamente. Y varias cosas, pero quiero primero empezar con algunas consideraciones importantes. Entonces, vamos a entrar a dar el curso a la plataforma. Y, bueno, vamos a entrar, ustedes lo van a ver así. Ustedes van a ver su página, así lo pueden ver. Van a entrar a su curso y esto es lo que van a ver. Bien, entonces, de las consideraciones que les comento, está primero la de mostrar o escultar semana. ¿A qué se refiere con esto? Una vez que ustedes ya estén trabajando con el curso, aquí van a subir todo tipo de información. Van a tener exámenes, van a tener apuntes, van a tener dispositivas, van a tener etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, déjenos les muestro alguno en el que ya tengo mucho material de mi materia. Entonces, vean cómo tengo aquí todo lleno de información. Entonces, a lo que me refiero, con esta primera consideración, es que tengan en cuenta que este material lo pueden ocultar. O lo pueden mostrar para que el alumno pueda o no pueda ver. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya que tenemos las preguntas, nuestro banco de preguntas, hay que ir al engrane y hay que decirle activar edición. Cuando haga esto, aquí se van a poner ya otras herramientas. Activar edición. Bien, ya aparecieron estas herramientas. Entonces, la primera cosa sería ver qué pasa con mostrar y ocultar semana. Y aquí está en este icono, ocultar semana. Vean cómo cuando yo le pongo ocultar semana, el color de estos iconos van a ser un poco más, menos visibles. Ahí está. Entonces, ya vieron que no, ya no se ven. Entonces, si ustedes tienen apuntes, si tienen exámenes, si tienen diferente información, deben de considerar si el alumno la puede ver o no la puede ver. Porque, pues, imagínense que esté viendo los apuntes y al mismo tiempo esté en otra pantalla viendo el examen. Esas son cosas que tienen que tomar en cuenta. Eso es mostrar, ocultar actividad. Esto fue un mostrar y ocultar semana. Veamos esta. Esta fue toda la semana. Toda la semana lo que hay aquí. Y, obviamente, esto es de ejemplo, nada más tengo pocas cosas. Ahora vamos con mostrar y ocultar actividad. Esta es una actividad, esta es otra actividad, esta es otra actividad. Entonces, voy a mostrar los apuntes. Pero, obviamente, no se van a ver porque todavía acá le dije que en toda la semana lo ocultaron. Entonces, que no se les vaya a pasar esto porque si ustedes les dicen ocultar semana y entonces nunca van a poder ver el examen. Lo que pueden hacer es mostrar semana pero solamente ocultar algunas cosas que ustedes quieran. Aquí pueden ocultar estos apuntes. Ven, estas dos están ocultas y solamente está el examen visible. Estas son de las cosas que tienen que tomar muy en cuenta. Los apuntes, bueno, pues aquí se los acabo de mostrar. Si ustedes quieren que vea alguna información, pues la dan ahí. Pero, otra vez, si ustedes tienen aquí ocultar semana y hacen el examen, nunca lo van a poder ver los estudiantes. Entonces, tomen mucho en cuenta esto. Ajá, entonces ya voy a ocultar los apuntes y voy a tener el examen. Este es un examen de ejemplo que tengo. Muy bien, vamos a hacer el examen. Un examen se va a dividir en dos partes. En añadir la actividad y en añadir las preguntas. Entonces vamos por añadir actividad. Ok, entonces ya. Ya tenemos, vamos a escoger nosotros en qué semana vamos a agregar nuestra actividad. Vamos a suponer que la vamos a agregar aquí. Entonces vamos a añadir la actividad. Y aquí dice examen. Aceptar. Le ponemos el nombre, por ejemplo, parcial 1. Parcial 1. Y aquí le ponen ustedes una descripción. A veces aquí si es importante. Por ejemplo, yo le voy a poner. Solo, o no se permite. No se permite usar Excel. Por ejemplo. Y hay que ponerle esto para que el estudiante lo vea. Porque a veces dice, oiga, saco la computadora, saco el Excel, ven que lo voy a hacer. Y aquí con esta nota, pues creo que ustedes ya lo indican muy claramente. Ajá. Entonces, esto es el nombre y la descripción de esa actividad, del examen. Vamos con el tiempo. El tiempo se divide en estos. Entonces vamos a abrir el examen. Esto es muy importante. Vamos al tiempo. Le vamos a dar aquí para abrir el examen. Vamos a suponer que lo quiero hacer mañana. La de esta fecha que se pone aquí es la fecha de hoy y la hora. Vamos a suponer que lo queremos hacer el día 4 de mayo del 2020 a las 8 de la mañana. Entonces aquí le ponemos a las 8 en punto cero cero. Ahí está. Y vamos a... Ahora a cerrar el examen. Lo clicamos aquí. Lo habilitamos. Y vamos a decirle que el mismo 4 de mayo del 2020 a las 10 horas. Por ejemplo, ahí está. A las 10.00. Y ya está programado para dos horas. Límite de tiempo. Este puede ser horas, días, semanas, etcétera, etcétera. Lo habilitamos. Si este le pusimos dos horas, le podemos poner 120 minutos. Pero también pueden ponerle... Ojo, con esto, este examen está abierto a las 8 y se cierra a las 10. Pero el examen puede durar 20 minutos. O puede durar 50 minutos. O puede durar 120 minutos. Esto quiere decir que si el examen está abierto a partir de las 8, pero el estudiante puede entrar a hacer el examen a las 8 o 20, a las 9 o a las 10 o a las... Bueno, a las 10 ya no. Pero tiene esas dos horas para poder hacerlo. Entonces, para que coincide en ese tiempo, sobre todo cuando no hay ningún problema por control de los tiempos. Entonces, vamos a suponer que este examen, para que me entienda, vamos a suponer que este examen dura solamente 30 minutos. Entonces, aquí el estudiante tiene desde las 8 de la mañana hasta las 10 para hacer ese examen. Y puede entrar a cualquier hora en ese tiempo. Muy bien. Cuando se agote el tiempo, esta es otra cosa importante. Aquí hay tres opciones. Dice, los intentos son enviados automáticamente. Hay varias opciones, como ustedes pueden ver, pero el que yo les recomiendo es este. Este porque si se va la luz o si llega a pasar algo, si se interrumpe... Los intentos, las preguntas son enviadas o las respuestas más bien son enviadas automáticamente. Si ustedes se eligen cualquiera de otras de estas, si el muchacho, si el estudiante ya va en la pregunta 40 de 50, por ejemplo, y si tiene alguna de estas opciones, y si se va la energía, pues se le va a borrar. En cambio, si le ponen este, no es necesario que los envíen. En el momento que se interrumpe, se manda el examen. O si al final de la hora, al final del tiempo permitido, no le ha dado enviar, pues con esto ya no hay ningún problema. Entonces, les recomiendo esta. Periodo de gracias por envío. Este no hay ningún problema. Pueden dejarlo como está. Calificación. La calificación, vamos a darle aquí, dice sin categorizar, hay que dejarlo igual. Este también hay que dejarlo igual. Vamos a intentos permitidos, que es la más importante. Si ustedes lo dejan aquí, pues es claro que va, el estudiante va a poder hacer el examen N veces, sin límite. Entonces, dependiendo de la situación, ustedes pueden decirle que sea uno, dos, o tres, o cuatro. Pero cuando yo les encargo ejercicios, que realmente les pongo un examen como si fuera un ejercicio, les pongo sin límite para que lo hagan varias veces. Pero cuando se hace, cuando es un examen ya real, pues es claro que solamente es un intento permitido. Método de calificación, este ya se modificó a partir de que le puse uno. Diceño como se presentará el examen. Página nueva, esto es muy, muy importante. Aquí dice cuántas preguntas en cada página. Esto es una página, todo esto. Si ustedes quieren una sola pregunta, pues nada más va a ir a una pregunta. Yo les sugiero que pongan esta. Mira, después les hago una evidencia, por qué no, por qué no, por qué no debe hacerlas así. Entonces, ahorita de momento, pues vamos a poner, ajá, vamos a ponerle una. Pero la podemos modificar, no pasa nada. Y vamos a donde dice más. Aquí dice método de navegación. Esto también es muy importante. Estamos aquí. Esto es muy importante. Aquí dice libre y secuencial. Cuando es libre, el estudiante puede adelantarse o regresarse a alguna pregunta. Y cuando es secuencial, desde el momento que aparece la primera pregunta, tiene que contestar obligatoriamente la primera para poder pasar a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, y así a todas. Pero ya no puede regresar. Entonces, incluso acá en las observaciones, puede ponerle eso. Que no puede regresar a las preguntas anteriores. Por ejemplo, se me ocurre. Pero ahorita vamos a ver el caso de cada una, de algunas de esas. Entonces, yo les recomiendo que pongan secuencial. También ya les voy a decir por qué. Comportamiento a las preguntas. Ordenar las preguntas al azar es muy importante. Muy bien. Entonces, ojo, a que ustedes lo pongan aquí, sí. Pero si no se lo ponen más adelante, no lo va a hacer. Ahorita le voy a decir que sí. Estas otras de comportamiento a las preguntas, de preferencia hay que dejarlas igual. Y realmente les estoy diciendo lo más importante. Yo en particular. No sé si recuerdan cuando ustedes hacían una pregunta que les decía, este, la retroalimentación global, la respuesta correcta, retroalimentación general. Algunos le ponían excelente, bien contestado, etcétera, etcétera. Pero también yo les voy a decir que realmente eso ha aplicado en ciertas situaciones. Pero en realidad van a ver después que no es muy, que no es muy, este, que no es adecuado. Entonces realmente yo lo que hago es, quito todo esto. Quito todo esto. Quito todo esto. En realidad, pues cuando hacen eso, ya no le va a mostrar la respuesta correcta, ni le va a mostrar la retroalimentación. Todo eso que usted le decía que excelente, que muy bien, ya no lo va a ver. Pero sí va a decirle si está correcta o está incorrecta y los puntos que tiene. Esto realmente, esto, todo esto que le acabo de poner es de lo más importante. Acá se lo estoy subrayando. Entonces, esto tómalo en cuenta, esto tómalo en cuenta, y esto tómalo en cuenta, y esto que le acabo de mostrar ahorita. Esto, esto, esto. Ya todo lo demás ya no tiene mucha importancia. Entonces, en este momento, lo vamos a guardar. Y si el examen se llama parcial 1, guardar cambios. Muy bien, entonces ya está aquí el examen. Pero hasta este momento está nada más la parte A de añadir la actividad. Y ahora vamos a añadir las preguntas. Y eso es muy sencillo. Entonces, para añadir las preguntas, todavía podemos editarlo. Miren, por ejemplo, no se alcanzó a ver aquí. Aquí está, miren, las observaciones, sí, cierto. No se permite usar Excel, no puede regresar a las preguntas anteriores. Ok, entonces vamos a agregarle... Vamos a darle clic en cualquier parte de esto, y nos va a llevar para agregarle las preguntas. Ok, lo interesante de aquí es decirle, editar el examen. Si ustedes se salieran de aquí, no pasa nada. Si se salieran de cualquier parte, no pasa nada. Ahí va a aparecerles. Ok, entonces voy a regresar otra vez. Y dice, editar el examen. Ah, bueno, me voy a regresar otra vez, porque quiero unas cosas importantes. Antes de empezar a agregar preguntas, vean ustedes que esto esté correcto. Dice, este examen no estará disponible hasta el lunes 4 de mayo del 2020 a las 8. Esto asegúrense bien de que esté correcto, porque cuando se empezó a trabajar con Moodle, había algunos profesores que aplicaban el examen así hasta ahora, y el examen no les abría, y no les abría, y no les abría, y no entendían por qué. Y entonces los estudiantes al final no hacían el examen. Pero básicamente era porque no configuraban bien la hora ni el día. Incluso hubo algunas situaciones en que me tuvieron que hablar a la oficina para que él fuera a ayudar con su examen. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Ok, entonces vamos a editar el examen. Esto también es de lo más importante. Ahorita, ahorita, lo voy a dejar así. Y vamos a añadir preguntas. Entonces, esto es para hacer una nueva pregunta, y esto es para el del banco de preguntas. Si ustedes tienen bien arreglado todo, pues solamente van a la categoría donde ustedes van, y ya van a seleccionar sus preguntas. Yo le voy a decir que de todo, de todo el curso. Ahí están todas. Entonces, ahorita voy a agregar, de ejemplo, 7. Una de cada tipo. Aquí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más de ejemplo. ¿De qué la selecciono? Ahora sí, hay que ir hasta acá, hasta abajo, y decirle añadir preguntas seleccionadas al examen. Y este examen, entonces, lo que pueden hacer todavía muy importante es, lo que les comentaba, darle aquí la puntuación. Ven ustedes la pregunta y dicen, ah, esta, esta sencilla, pues esta le doy 3 puntos. Esta también está sencilla, le doy un punto o dos puntos. Por ejemplo, esta de regresión a mano, que antes la tenía yo de un punto, la veo, y veo que tenía que hacer aquí todos, muchos cálculos, todos, todos, bastantes cálculos, toda una regresión de línea siempre, entonces dice, ah, bueno, a esta le voy a dar todavía 30 puntos. Entonces, para darle este valor, hay que darle, clic aquí, perdón, hay que darle aquí al apicito, y ya ponele ahí 30 y Enter. Y en este momento ya se modificó. Bueno, entonces, aquí es donde les decía, hay que darles todavía esa puntuación, porque si no se la dieron en las preguntas, aquí las pueden modificar. Esto es importante porque si ustedes a una de falso y verdadero, que no tengo aquí, le dan un punto, y a esta de opción múltiple también lo tienen como un punto, pues entonces es muy claro que una de falso y verdadero valdría el mismo punto que una de, que tuvieran 10 o 15, 20 preguntas en una sola, y eso no sería correcto. Bien, entonces, esto también es muy, muy importante, ahorita lo voy a decir, que no, que no les baraje. Voy a poner un print screen para mostrar acá que estas preguntas van a aparecer en ese orden. Ok, entonces, ya una vez que tienen asegurado que tienen la puntuación adecuada, pues ya le dicen guardar. Mientras no le den guardar, este examen no va a estar correcto. Entonces le dicen guardar, y en este momento ya quedó el examen listo para aplicarse. Y se pueden salir de ahí sin ningún problema a cualquier parte de su curso, pero el examen ya va a estar listo. Lo que tienen que hacer ustedes, pues, verlo, hacer una vista previa, para ver si ya quedó. Y otra vez asegurarse las fechas de abrir y de cierre del examen, y vamos a ver el examen ahora. Muy bien, entonces, aquí la de información, vamos a iniciar el intento. Bien, entonces, yo les dije que no le iba a poner que barajeara las preguntas. Entonces, como ustedes pueden ver, cálculo de volumen. Entonces, esta es la pregunta de cálculo de volumen. Enseguida va a aparecer cálculo del volumen. ¿Le pueden dar aquí? ¿Le pueden dar aquí? Página siguiente. Ahí está. La tercera va a ser parte de un árbol. Aquí es donde les enseñan las. Y entonces, vamos a verla. Creo que no la agarro aquí. Este, página siguiente. Y ahí ya está. Entonces, esto fue porque no se barajeó. Esto quiere decir que a todos, absolutamente a todos los estudiantes, les va a aparecer en el mismo orden. Entonces, ustedes considerenlo si debe ser así o no. Pero, en particular, yo les recomiendo que siempre sea, este, hay que barajarlas. Para que a cada quien le parezca diferente. Y así pueden ir, pueden ir, pueden ir, se van a ir contestando la siguiente pregunta. Ojo, este, ojo aquí muy importante. Yo le di que, yo le dije que fuera secuencial. Esta parte, yo le dije que, le dije que le hiciera secuencial. No estoy tan seguro, pero, pero creo que sí, porque si fuera libre, me permitiría, aquí estaría otra pestañita para regresarme a la, a la pregunta anterior. Y aquí me hubiera permitido regresar a las preguntas anteriores. Entonces, tampoco eso no es muy sano, porque, pues bueno, ustedes ya entienden por qué. Alguna pregunta que el estudiante no pudiera contestar, solamente bastaría que le dijera al otro, oye, ¿sabes qué? Muéstrame la 5 o la 6. Y ya sería suficiente. Entonces, se termina el examen, se termina el examen, todo, todo, así lo ve exactamente el estudiante. Tiene que decirle enviar y terminar todo. Y todavía decirle enviar y terminar todo. Y en este momento, y en este momento exactamente ve el estudiante esto. Pero ojo con todas las opciones que yo les puse. Si se fijan, aquí no les muestra, aquí abajo la retroalimentación, quiere decir, la respuesta correcta era 12.5. No se muestra aquí abajo en la retroalimentación, que les decía, el inciso C es la correcta. No se muestra en ninguna parte. Después me van a entender por qué. Pero esto es lo que les aconsejo. Terminando, les envío un video de esto, con otra forma. Más bien les envío un archivo. Todo, de otra forma. Bueno, se los digo de una vez. Cuando, cuando ustedes le ponen toda la retroalimentación, cuando ustedes le ponen todas estas, así como está. Así como está exactamente todo, así como está. Que yo sé que lo han hecho muchos. Entonces aparecen aquí todas las respuestas. Las correctas y las incorrectas. Y además todo, todo acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el alumno? Realmente esto me pasó. Y creo que, si no se han dado cuenta alguno. El único que hicieron fue estar copiando pantallas. Se lo voy a poner, copiando pantallas. Esto me pasó. Así. Y luego, este, la otra, la otra pregunta. Además, con sus, con sus respuestas. Todas, todas las tenían así. Y vamos a la otra. Entonces, todas, 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 todas las tenían. Me llegó alguna ocasión en que, semestre por semestre, se andaban repartiendo estos archivos. Entonces, cuando llegaba la hora del examen, pues, los estudiantes, básicamente, tenían este archivo. Tenían, por un lado, el examen abierto. Y por otro lado, tenían este archivo, el PDF One Word, abierto. Con la pregunta correcta. Con la pregunta y la respuesta correcta de todo, todo, todo. Tenían archivos de hasta 40, 50 hojas de todas las preguntas, de todos los exámenes parciales. Entonces, como entenderán, ahora, ahora quizás me están entendiendo, estos exámenes realmente, estos exámenes deben de, deben de tener en cuenta que yo, por ejemplo, los cuido desde la parte de atrás. ¿Por qué? Pues, porque así veo, de atrás hacia adelante, qué pantalla están viendo. Entonces, imagínense que uno tenga abierto, de repente alguien esté en esto, con todas sus preguntas y después, y también con su examen. Entonces, no es muy, es muy sano. Por eso, precisamente, las opciones que le acabo de indicar. Y por eso, precisamente, que no estén todas las respuestas, todas las preguntas en una sola página. Si usted le pone, las pregunto a las preguntas en una sola página, pues aquí van a estar todas. Y si les pone una respuesta, pues aquí van a estar todas. Entonces, son de las consideraciones que debe tomar, que debe tener usted en cuenta. Bien, entonces, voy a regresar. Vamos a ver si lo podemos editar todavía. Debe poderse editar, aquí donde dice editar ajuste. Ajá, entonces, tiempo ya está bien, donde calificación ya está bien, diseño de cómo se preguntan, diseño de cómo se presenta en cada examen. Entonces, vamos a ponerle cada pregunta. Repaginar ahora. Y en teoría, pues ya le debe aparecer solamente una pregunta por página. Ok, vamos a ver el examen. Iniciar ahora. Y ahí está. Entonces, ya nada más una. Pero si usted le hubiera puesto que todas, se iban a aparecer todas, 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 hasta abajo. A la segunda, a la siguiente, a la siguiente, etc. Muy bien, voy a salirme de ahí para configurar otra cosa importante. Vamos a configurar ahora. Vamos a ver qué le digo. Vamos a configurar cosas importantes. Tiempo no. Calificación. Intentos permitidos ya está. Modo como se presentará. Ok, ya sé. Vamos a secuencia libre. Aquí libre. Si usted le pone libre, va a pasar esto. Voy a ponerle guardar cambios. Y entonces, si lo veo, ahora sí me va a poder permitir regresar a una pregunta, adelantarme o regresarme a cada pregunta. Por ejemplo, recuerden que aquí le pusimos no barajar. Entonces, a todos, a todos le va a poner exactamente esta misma pregunta al mismo tiempo y esta pregunta y siempre va a aparecer en ese mismo orden. Entonces, pues está muy claro. Si alguien no se sabe esta, le dice, oye, regrézate a las tres porque tengo dudas y va a ver la información que tiene el compañero. Entonces, esta es, como les dije, libre. Por eso les recomiendo yo, voy a editarlo otra vez. Por eso les recomiendo, como les dije, que sea secuencial. Y así sucesivamente, pero desde el principio que hicimos el examen no le pusimos barajar las preguntas, entonces ya no lo va a hacer. Voy a agregar, voy a agregar otro examen muy rápido. Voy a agregar otro examen muy rápido. Así nada más para que lo entiendan, el tiempo. El 3, este que se habla, que se dice del 4, nada más para ejemplo, que sea de 50 minutos, que sea de, que se envía automáticamente. calificación sin categorizar, un intento de cómo se presentan cada pregunta. Ya saben que aquí les sugiero entonces que sea cada pregunta. Mostrar más, que aquí sea secuencial. Y el comportamiento de las preguntas, bueno, realmente ahora sí es guardar cambios. Y vamos a agregar las preguntas. Ok, le decimos aquí, iniciar el intento. Ah, me equivoqué, le di a otro examen que no era todavía. Es el que estaba haciendo, pero no importa, lo podemos mover hasta acá. Vamos a añadirle las preguntas. Entonces, editar examen, le decimos añadir las preguntas del banco de preguntas, le decimos que queremos esta, cualquiera, voy a agregar cualquiera, cualquier tipo de preguntas, pero lo importante de esto, hay que ponerle añadir preguntas, y lo importante sería barajar para que ahora sí, para que ahora sí, ya su examen, vamos a decirle, voy a dar cómo, no olviden ver el previo de cada pregunta para darle la puntuación. Esta es regresión y tiene un punto, entonces, vale igual que esta, por ejemplo, que esta es la tasa de interés, vale igual que un punto, vale igual que esta, entonces, pues no da que ver, hay que ponerle el lapicito y le ponemos ya lo que ustedes consideren que sea 20, por ejemplo, y enter. Pero ya le pusimos barajar y guardar. Esto es de lo más importante y ya lo pueden ver ustedes, aquí el examen, ya lo pueden ver, y como pueden notar, pues ahora sí no se va a poder regresar y solamente hay una pregunta, solamente una, tiene que contestarla y pasar la siguiente, tiene que contestarla y pasar la siguiente, pero a cada quien le va a salir diferente, por ejemplo, vamos en la 5, ok, el árbol salió en la 6, página siguiente, terminar, enviar todo y terminar, eso es lo que van a hacer los estudiantes, enviar y todo y terminar, aunque aquí la situación, como les dije, es que no se le configuró, no se le configuró que no hubiera esta respuesta, entonces, eso son de las cosas importantes que deben tomar en cuenta, a otra cosa muy, 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 muy importante, muy, muy, muy importante, una vez terminado el examen, ustedes se van y si no lo, y si no lo ocultan ustedes, así, el estudiante va a poder entrar a todas horas y va a poder ver exactamente eso que ustedes estaban, que estaban viendo, va a poder ver esto, todo, 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 entonces, ya saben ustedes que podría hacer con esta información, ahora entienden también por qué muchos estudiantes sacan 10, sacan 0 en el primer parcial, 5 en el segundo y otros en el tercer parcial y en el final sacan 10, porque en el primero no contestan nada, pero les dan las respuestas, en el segundo tampoco, pero les dan las respuestas, en el tercero tampoco, pero les dan las respuestas y en el parcial, pues ya tienen todo este archivo con preguntas y respuestas, entonces, como les decía, esto es delicado, pero lo van a ir entendiendo poco a poco, aquí todavía lo pueden editar, recuerden que todavía lo pueden editar, ajuste, entonces, voy a hacer la forma más correcta de hacer el examen, la forma más, como yo considero que sea más correcta, lo primero fue, ya, ya supieron hacer la actividad, agregar las preguntas y ponerle barajear y ya después en la edición ustedes le pueden decir lo que les comentaba, vamos a ver, ok, se está tardando un poco, pero, pero bueno, igual ya quedó, este, igual ya quedó a, ya quedó grabado en los anteriores, vamos a verlo así, editar ajustes, para mí esta es la que considero la más adecuada, esto no hay ningún problema, tiempo ya quedó, los intentos abiertos automáticamente, calificación, eso no hay que moverle, diseño de cómo se presenta el examen, les recomiendo que cada pregunta y repaginar, mostrar más, les recomiendo que secuencial, comportamiento de las preguntas, al azar, sí, y esto no importa porque al cabo no lo van a ver, mostrar más, opciones y entonces, ahora sí, quitar todo, 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 todo esto y ahorita van a ver que cuando ya el estudiante le puso a enviar, ya no, ya no va a mostrar la respuesta, solamente las preguntas, ok, vamos a verlo, vamos a ver el examen, iniciamos el intento, vean cómo ya apareció en diferente, diferente orden y así a cada estudiante le va a aparecer en diferente orden, no se puede regresar porque el impuesto es secuencial, tiene que contestar esta para pasar a la siguiente y a la siguiente voy a pasar a todas, todas, absolutamente a todas, vamos a suponer que el estudiante las está contestando, sí, a todas, le voy a ir por la última, a las siete, sí, y él le va a tener que decir enviar todo, enviar todo y terminar y va a haber esto pero sin las respuestas, entonces, ¿qué es lo que hago yo? digo que, que le ponga todo, que lo cierre y a finalizar revisión, si se fijaron, ya no apareció aquí la retroalimentación ni la respuesta, pero sí ve si la tuvo bien o si la tuvo mal, al finalizar esto, aquí el estudiante le va a dar su calificación, aquí va a estar su calificación, seis, siete, ocho, diez, y lo que sea, bien, entonces, así es, como funcionan los exámenes y ahora básicamente le voy a decir cómo harían, cómo va a descargar las calificaciones, aquí por ejemplo, es un examen, lo voy a poder ver y voy a ver a los intentos, ustedes supongan que fue el de ustedes, supongan que ustedes fue su examen este o este, van a entrar a su examen, así como les dije ahorita, ya salvo, perdí, vamos a ver, van a entrar al examen que acaban de aplicar, aquí está, y le van a decir, quiere ver los intentos, y ustedes van a ver aquí a la hora que inicia el examen y a la hora que termina y aquí ustedes van a ver la calificación, si ustedes le pusieron dos preguntas, aquí aparece la pregunta uno y acá la dos, si le pusieron tres, una, dos y tres, así sucesivamente, esto nada más era una pregunta, por eso se mostró así, pero si el examen tuviera diez preguntas, aquí se van a mostrar todas, también se muestra una figura de la calificación en un rango, pero para descargar sus calificaciones, pues básicamente lo único que tienen que hacer es decirle aquí, descargar las tablas condo, Excel, por ejemplo, y ya, acá le aparece el archivo, le da click, y lo voy a abrir ya, y así, ya están todas las calificaciones de ese examen, es muy importante también decirle que cuando usted ya tenga muchos exámenes, aquí le va a dar la opción de si quiere descargarlos todos, por ejemplo, yo le voy a subirme aquí, mire, donde dice calificaciones, y entonces aquí están todos los exámenes, todos los exámenes, todos, 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 y si fue el parcial 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo único que tiene que hacer es decirle usted para descargarlos todos ya al final del curso, dice aquí, y decirle exportar, acá abajo, exportar a una hoja de Excel, y aquí usted va a poder seleccionar cuál examen es el que quiere exportar, el parcial 1, el 2, el 3, el 4, yo aquí tengo algunos que no se han borrado, no sé por qué, pero voy a deseleccionarlos si le digo quiero este y quiero este y quiero este, supóngase que es el primer parcial, segundo y tercero, y nada más, descargar, y ya van a aparecer aquí las calificaciones de los exámenes que usted seleccionó, y ya va a poder promediar, hay una situación con el, con esta, con esta descarga, porque a veces no puede hacer, a veces no puede hacer este, ajá, este, operaciones, por ejemplo, voy a probar, voy a poner promedio de estos dos, promedio de estos dos, ok, si me lo digo, pero en caso de que no se lo diera, es porque, les da aquí como, texto, algo así como esto, pero, un simbolito como este, pero nada más le dicen que es, ¿cómo se llama? que es de tipo, numérico, aquí se lo pueden cambiar, dicen que es numérico, a ver, vamos a ver si este, numérico, ahí está, entonces, bueno, sigue siendo ahí, pero, tienen que hacerlo, numérico, bueno, pues, ojalá que me hayan entendido, cómo aplicar estos exámenes, realmente, les recomiendo que vean el video, dos, tres veces, y después lo van a entender, a ver, entonces, es todo por hoy, creo que ya estamos, más o menos avanzados, en los dos, en este curso, buenas noches a todos.